Sí, claro, por supuesto, desayunando whisky hasta ahora. Bueno, 5 y 52, vamos al contacto con Diego Bueno, ya nos acompaña en este inicio del programa, a quien saludamos y damos la bienvenida. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a esta jornada de la mañana de cada día. Buen día, buen día, Chiche, el saludo para todos los compañeros, el saludo para la teleaudiencia. Decían ustedes 8 grados, sin embargo aquí en el aeropuerto internacional sirvió el petirosi. La sensación es menos 8, bastante fresco, bastante fresco. Y fíjense, mucha gente, mucha gente que viene a recibir a sus familiares, que llegan de distintos puntos del mundo a esta hora de la mañana. Hay varios arribos a esta hora. Pero a ver, para que la gente pueda saber para qué llegamos hoy al aeropuerto internacional sirvió el petirosi, les comento, acaba de llegar hace aproximadamente 20 minutos la máxima autoridad nacional del golf. participó de los Juegos Olímpicos, enalteció nuevamente la bandera paraguaya a través de su participación. Uno de sus recuerdos más gratos en los Juegos Panamericanos de Lima en el 2019, cuando obtiene la medalla de oro. Mucho esfuerzo, mucho sacrificio por parte de él para poder enaltecer nuevamente el nombre de Paraguay en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sin embargo, la ubicación y toda esa dedicación suya no pudo alcanzar los primeros lugares, pero ahí nuevamente enalteció el nombre, la ubicación y la bandera paraguaya. Puesto número 35. Acaba de llegar Fabricio Zanotti con todo su equipo. Y precisamente, nos ofreció una nota y nos contó cómo hacen los paraguayos, porque ustedes se imaginan ahí, entre tantos deportistas, cómo hacen para motivarse entre ellos los connacionales. Escuchamos lo que nos decía Fabricio. ¿Qué tal todo allá en Perfeira? Bueno, la verdad que contento. Ya estamos acá de vuelta. Si bien no fue el resultado que esperaba, pero bueno, contento porque dejé todo en la cancha y di lo mejor que pude, ¿verdad? Implicó mucho esfuerzo, ¿no? Sí, sí. Siempre es difícil viajar de un país tan lejos. La zona horaria es muy diferente. Pero bueno, no son excusas. Fui con tiempo suficiente para adaptarme. Y la verdad que los días de competencia me sentí muy bien físicamente. Y así que, nada, a seguir trabajando y ojalá podamos estar en París en tres años. Claro. Ese es el proyecto, ¿no? Ahora, poder trabajar duro para poder estar nuevamente en los primeros lugares en París. Sí, sí, así mismo. Voy a seguir trabajando, seguir jugando en el Tour Europeo, como lo vengo haciendo hace varios años. Y nada, prepararme para en tres años estar en París de la mejor manera posible. Hay diferencias, por ejemplo, recordando en 2019, en los Juegos Panamericanos, con los Juegos Olímpicos. ¿Hay diferencias en esos Juegos Olímpicos? Sí, sí, la verdad que el nivel es bastante superior. Acá en los Juegos Olímpicos están los mejores del mundo. En los Panamericanos estamos solo toda América, ¿verdad? Así que es un poco distinto el nivel. Bueno, ¿cómo la experiencia también entre los paraguayos? ¿Cómo se apoyaban? ¿Cómo se motivaban ustedes? Sí, la verdad que eso siempre es lo que rescato de los Juegos. El ambiente que hay siempre con el Team Paraguay es espectacular. Con mis demás compañeros, cómo nos llevamos, la forma que nos vamos alentando día a día, los días que compiten, los días que uno tiene su competencia, ¿verdad? Se crea un ambiente súper lindo, también con los doctores, con el jefe de misión, con los oficios. Y bueno, es una experiencia inolvidable. Si eres el abanderado paraguayo, no es fácil, mucho compromiso, ¿no? Sí, sí, pero la verdad que lo disfruté al máximo. Fue una sensación hermosa y una de las cosas que me ha quedado grabada para siempre durante todo este tiempo de carrera que llevo, ¿verdad? Ya visitaste muchos lugares. ¿Tokio qué te pareció? Lastimosamente no pude conocer mucho Tokio, porque la verdad que no podíamos salir de la villa. Sí, no podíamos salir de la villa. Entonces, me hubiera gustado conocer más. Pero bueno, por lo que conocí de ir en el transporte de la villa al campo de golf, me pareció una ciudad hermosa. Y bueno, ojalá algún día pueda volver y conocerla de verdad. Bueno, ahí sí, entonces para el nuevo emprendimiento. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Bien, ahora las delegaciones paraguayas en su retorno a redoblar esfuerzos porque el proyecto está en Francia 2024. Nosotros, por ejemplo, con Ricardo ya estamos preparando nuestro francés, Louis Messier. Nos estamos preparando para los Juegos Olímpicos de Francia, compañeros, 2024. Muy bien, muy bien. Hay que ponerse metas. Entonces, 2024, Francia. Ahí está el SNT y ahí estará Diego. Bueno, por supuesto, para poder llevar toda la información. Por supuesto, ese es el objetivo. Bueno, pero que mucha gente, Diego. Antes, generalmente, esta espera se daba dentro del predio del aeropuerto. Ahora lo hacen en la zona ya cuando uno sale del Aeropuerto Internacional de Sirio Pintero. Si esto es por una cuestión del COVID, ¿verdad? Claro, claro. Pero ahí hay una cuestión muy importante, Chiche, compañeros, todos, que generalmente se busca evitar las iluminaciones dentro de las instituciones públicas. Pero, ¿qué ocurre afuera? Es decir, hay que saber administrar tanto afuera como dentro de las instituciones para evitar precisamente esa aglomeración que tanto se menciona. Sí, porque se ve a las personas que están ahí ansiosas porque ya llega ese vuelo y, por supuesto, también para poder ver a sus familiares y amigos. Diego, te agradecemos por este contacto. Un abrazo grande para vos y para todo el equipo que te acompaña. Es tan temprano aquí en el SNT. Que tengan buena mañana, compañeros. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí está. La gente esperando, ansiosa a que llegue, justamente por lo que veo, Nilda, porque es el cartel, obviamente, que más podemos leer desde aquí. Señores, vamos a agradecer a las marcas que nos acompañan en la mañana de cada día. Agradecemos a la empresa que nos...